ATEN y el Instituto Superior de Formación Docente Nº 12 presentan Ciclo de charlas, pensares y prácticas en tiempos de exclusión. Este sábado 6 de octubre a las 9 horas, se presentará Graciela Morgade, la ESI como proyecto de justicia social. Charla destinada a afiliados y estudiantes de los Institutos Superiores de Formación Docente de los dos últimos años de la carrera. Se pueden inscribir a las dos charlas o de manera individual. Lugar, el Instituto de Formación Docente Nº 12. Inscripción en www.atenprovincial.com.ar